Hola, buenas, me llamo Rémi y soy profesor de francés de Lacuna. Hoy vamos a ver les nombres, esa palabra que parece ser los nombres son los números. Les nombres, los diez primeros, los veinte primeros son los más importantes. Un comienzo avec les dix premiers, empezamos con los diez primeros. Zéro, fácil, zéro, hay que decir z, 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 zéro. Un, nasal, A con la nariz tapada, ¿se acuerdan? Un, deux, sin la X, deux, con la E francesa, la S-R-E, deux, tres, trois, la S no suena y la O con la I es un sonido U-A. Trois, quatre, sin la U, sin la E, quatre, cinq, con el mismo nasal que el uno, la A con la nariz tapada, un, un, cinq. Un, seis, con la X, que son la S, seis, siete, sin la P, siete, huit, huit, neuf, neuf. Otra S, una otra vez. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinco, seis, siete, huit, neuf. Voilà, les dix premiers pour aujourd'hui. Demain, nous verrons les dix suivants. Por hoy los diez primeros. La próxima vez vamos a ver los siguientes diez. Les nombres, très important. Merci, au revoir, salut, ciao.